Música Hola como están, bienvenidos a Economía para Mulas Este programa en realidad es grabado Y lo estamos grabando porque en Lima Hay alguien de paso Que es muy importante Y queríamos aprovechar que estaba acá para conversar De varias cosas Es Oscar Ugarteche Economista peruano Que ahora radica en México Pero además es docente en una universidad en Alemania No, estudié visitante Universidad Libre de Berlín Bueno y es una persona que cuando escribe en la revista Poder, sus artículos siempre son Cuestionan digamos El status quo Las ideas fijas que existen El pensamiento único que hay digamos En los medios en el Perú Y por eso decidimos invitarlo para conversar sobre Hacer un balance el primer año del gobierno de Humala Y también para ver como él analiza el futuro de la comunidad europea Oscar, muchas gracias por estar acá en verdad En esta conversación Encantado de estar acá A ver, así En términos generales Tu balance el primer año de Humala En lo económico es Predecible Es decir La economía camina bien También seguimos teniendo la tasa de formación bruta capital Con la tasa de crecimiento más alta del hemisferio Seguimos teniendo una tasa de crecimiento del PIB muy alta Seguimos Seguimos Siendo un país Donde el peso de la inversión extranjera En la inversión real Es muy alto Entonces Y seguimos teniendo un problema De apreciación del tipo de cambio Homogéneo con Chile y Colombia Con quienes tenemos los tipos de cambio estables Hace una década Es decir Va La economía Va bien La economía Va estable Y La economía se ha convertido en un polo de atracción Complicado Para los capitales de corto plazo Y esto Se está viendo en los precios de los bienes raíces Y en las bolsas de valores Y ese es el lado bueno Ese es el lado bueno ¿Y cuál es el lado negativo? El lado negativo no está en la Bueno El lado negativo Hay dos aspectos negativos El primero es Tú no puedes tener un crecimiento así Que no genere empleo ¿Tú crees que la generación de empleo es muy baja? Es muy baja Porque todos los meses nos bombardean de información El NEI ¿Subió el empleo en Lima? ¿Formal? ¿Subió el empleo? ¿Otras dos? El empleo en Lima ¿Formal? Probablemente sí Pero las tasas de empleo De los sectores dinámicos de la economía Que son básicamente la minería Son pues absurdos Son absurdos Es decir, son La inversión La inversión por puesto de trabajo en la minería Debe ser algo Como en el vecindario De no sé si son 100 millones de dólares O 50 millones de dólares Por puesto de trabajo Entonces ¿Cuánto genera la mina? No sé qué De empleo directo 100 empleos Yo recuerdo mucho Cuando Yanacocha se formó Hace 20 años Generó 117 empleos Este Pero ahora con contratistas Y todo esto ahora es mucho más ¿No? Bueno, ahora sí Pero digamos, claro ¿Comparativamente con la industria? Con otros sectores Exacto Con el sector industrial manufacturero La agricultura Y la agricultura La minería Pues no genera empleo Es un tema El segundo tema Que es un tema muy complicado Es que los salarios en el Perú Siguen siendo Los salarios más bajos del hemisferio Junto con Haití En el término del PIB 22% del PIB Eso es un tema importantísimo Y yo no entiendo O sea Yo no entiendo Por qué la concentración Del ingreso Tiene la forma Que tiene en el Perú Porque no es necesario Uno sí puede tener Una actividad económica Que camina bien Y bajarle bien a la gente Claro ¿Y a qué crees que se debe? Al racismo ¿Tú crees que es un tema más cultural? Absolutamente No Los problemas en el Perú Son culturales y políticos No son económicos Yo te voy a decir algo Vinculado a lo que planteas Sobre el tema cultural Bueno, de hecho Ahora en Oxford Hay una maestría Que se llama Factores culturales Detrás del desarrollo De los países Que es muy interesante Pero yo un día Estaba en Panchita Comiendo con unos amigos Entonces estábamos Todos discutiendo Criticando a los mineros ¿No? Yo qué sé Entonces yo Por ser provocador Les digo ¿Y ustedes? O sea ¿Ustedes creen que los mineros Le pagan mal a sus trabajadores? Sí ¿Y a cuánto le paga ¿Cuánto le paga con ustedes A las personas del hogar Que la suben a la casa? Entonces Todos dijimos ya Lo que nos vamos a gastar Aquí en la cuenta hoy día Cada uno O sea Por pareja Así es Debe equivaler Lo que yo voy a gastar Va a equivaler Al 30% De lo que le pago mensualmente Hoy en dos horas Entonces le dije Entonces yo les dije ¿Y no terminamos comportándonos Todos como mineros En el Perú? Pero eso es pues Ese es el tema Ese es el tema Ese es el tema Fíjate La distancia Entre el 10% superior El 10 No el 1 El 10% superior Del ingreso nacional Y el 10% inferior Del ingreso nacional En el Perú La distancia Sigue creciendo Y la pobreza Se está reduciendo Claro Porque el PIB Está creciendo Entonces la torta crece Y crece toda entera Pero llamémosle así No hay La levadura Le han puesto mucha levadura A la torta Entonces crece Mucho más arriba Que abajo Pero siempre Pero hay unos últimos estudios Que demuestran Que Que la redistribución Ha comenzado a mejorar Claro Es ridículamente O poquito Para hacer 20 años De reformas Pero que ya comienza a mejorar Ojalá Yo todavía no he visto Los números Que salen publicados Internacionalmente Que son comparativos Todavía no dan mejor Claro En cualquier caso El tema Este indicador guine Y redistribución Sigue siendo lamentable Para el caso peruano Así es Y este Ahora ¿Crees que solamente Es cultural? Porque yo te iba a preguntar Esto Vinculado a otro punto Hace un tiempo Julio Luque Que es un consultor Empresarial Digamos Liberal Ya hace unos años Presentó un estudio Bien interesante Sobre una lata De espárragos Que sale del Perú Punto destino Precio de venta Y comenzó a hacer La cadena Hacia atrás Para descubrir Con qué margen Se quedaba efectivamente En el Perú De ese precio final Y el margen Era ridículo Y el margen Era ridículo Porque el país No había construido Cadena comercial de excepción La marca la ponía En verdad La empresa extranjera No habíamos construido marca Que lo que ha hecho Chile Entonces claro Al final Tu margen era bajo Entonces la capacidad De la empresa De pagar más También era reducida Y ahí voy al tema De ciencia, innovación Y tecnología Valor agregado Claro Todo eso es cierto Pero mira Un gerente en el Perú Gana O ganaba Yo no Lo que voy a decir Lo voy a decir Con Creo que tiene 12 años de distancia Pero hace 12 años Lo que un gerente ganaba Era lo que ganaban 120 obreros 120 obreros No 10 obreros No 20 obreros 120 obreros En la época En que los obreros Ganaban más o menos 500 soles Era 500 Claro Sí puede ser Sí, más o menos 5 mil, 50 mil Sí, sí, claro, claro Calza Calza Exactamente Eso es Claro Entonces ¿El problema es el costo del obrero? Claro ¿Realmente? O sea, ¿el tema es el obrero? No, el tema no es el obrero Y cuando se discute El tema del aumento Del salario mínimo vital Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es? Que es un tema O sea, que se presenta Como un gran problema O sea, los empresarios dicen ¿Cómo vas a asustar El salario mínimo vital? Claro Claro, pues Pero y utilizan a las pymes Como la excusa para mí La vas a afectar principalmente A las pymes Sí, sí, sí Claro ¿Pero es un tema tan crítico Para ellos en realidad? ¿Para quiénes? ¿Para las pymes? ¿Para las pymes sí es un tema crítico? Para las pymes Las pymes resuelven El tema del salario De otra forma ¿No? O sea, si no pueden pagar El salario No lo pagan Y se informalizan Eso es lo que pasa Pero el proceso de mejorar Los salarios Y dinamizar el mercado interno Ese es un proceso Que no se hace en el Perú Yo creo que por temas raciales ¿Y cómo modificas culturalmente Ese problema? Y te voy a poner otro ejemplo Que además mismo El lucro llevo en el ejemplo Estaba en Lima Hace muchos años Un alemán Que fue el encargado De hacer el aeropuerto Jorge Chávez Todo el diseño Y de casualidad Compartí casas de playa con él Entonces los domingos Que había que pagar A la señora Aquí el fin de semana A ayudarnos Él después iba Y le daba Casi el 50% Del que le pagábamos Totalmente nosotros Adicionalmente Entonces un día Un día Una de las chicas Que estaban en la casa Una de las amigas Están en la casa Le dice Oye pero ¿Por qué haces eso? O sea no como que Ya lo estamos pagando Como que nos dejas mal Y nos miró Con una cara así de ¿Cómo puede explotar A la gente de esta forma? No de desprecio Y nos dijo Ustedes no se dan cuenta Que están jodidos Ustedes se dan cuenta ¿Qué cosa implica Que venga una persona Un fin de semana Para que le baje El pico sabor A la playa Que trámen la caocita Trámen el ceviche Y que le paguen Lo que le estás pagando Y además Le estás mostrando Esta vida Además mira Mira como vivo yo Mira como vivo yo Claro Y mira como tú No vas a vivir jamás Ni vas a tener agua caliente No pues No puede ser No puede ser pues No claro Pero Y hay algún país Pero ¿Cómo cambias ese tema cultural? Es bien difícil El tema cultural Mira Los temas culturales Se han cambiado Con la revolución francesa Con las cabezas De los reyes Con la revolución rusa Y es lo que pasó En el Perú En 1968 Suicida Abrir los espacios En el Perú Que el mercado interno Sea importante Que la gente Se trate como un igual Eso En el Perú Es lo que permitirá Que el país Tenga un futuro Si no Esto va a acabar A las patadas Como han acabado Toda la vida Los auges En materias primas Toda la vida Claro Ahora Hay quienes dicen Ahora Economistas Bueno Que yo respeto Por lo menos Como Fernando Sánchez Salva Vera Que estamos En un ciclo largo Del precio de los minerales Alto Ojalá Entonces Y que el Perú Tiene unos 10 años más Para aprovechar ese boom Claro Si no nos aprovechamos Esos 10 años En el 11 Se va al diablo Todo de nuevo O sea Porque esto Ya pasamos por acá En los años 50 Ya pasamos Y eso acabó Acabó con dos cosas diferentes Los años El boom De materias primas De los años 50 Que comienza Con el golpe De Odría Contra Bustamante Que es el golpe De los primarios Exportadores Contra los industrialistas Ese boom Del 48 Al 59 Acaba Con la ley De promoción industrial Del 59 Y deja como huella Tres movimientos guerrilleros Una década más tarde Teníamos Las guerrillas En el sur Las guerrillas En el centro Y las tomas De tierras Y en el 68 El gobierno militar Toma el poder Sacan a Belagunde Y hacen la reforma agraria Y todo lo que ya conocemos Eso fue el boom De los 50 Y cómo acaba Y ahí se hace La política de desarrollo industrial Que comienza en el 59 Con la ley de Beltrán Y muere en el 76 Básicamente ¿Por qué mueren en el 76? Por el estrangulamiento De balance de pagos Ay, ay, ay Cuando ya las divisas Se habían acabado Ya no había forma De seguir Porque se hizo mal entonces O tú crees Que simplemente No crees En la ley De la política industrial Yo sí creo En la política industrial Lo que hubo Fue un problema De ajuste De manejo Un problema de manejo Entonces se metieron En una cantidad De proyectos mineros Los militares El gobierno Se metió En un conjunto De proyectos mineros Que Podrían haber sido privados Uno Y dos Podrían haber sido Hechos escalonadamente No tendrían que haber sido Hechos de golpe Se produjo el problema Este ¿Y tú ves este gobierno Con la Visión O intención De cambiar Esa realidad? Y yo ya no sé Qué es este gobierno Cuando El año pasado Yo Cuando había Un cierto entusiasmo Porque fuese Un gobierno Reformista Y yo Miraba Y decía ¿Cuáles son los grados De libertad De un gobierno Al que tú quieras Cuando la economía Crece 7% ¿Qué cosa vas a cambiar Cuando crece 7%? Claro Entonces te dicen La inclusión social Esas son tonterías La inclusión social Se hace mejorando El salario Lo demás Es verso Ahora Entonces le hicieron Un ministerio La inclusión social No se puede imaginar El ministerio de la igualdad En un país que discrimina Entonces ¿De qué estamos hablando? Es decir ¿Qué cosa? ¿Cuántos grados de libertad Tenía? Bien pocos ¿Qué cosas podía haber hecho? Quizás Mejorar salarios internos Y los temas Que tienen que ver Con fortalecer El sistema educativo El sistema educativo Peruano Está pues ya desintegrado Ya no sirve para nada Con las consecuencias Que eso tiene Sobre el futuro Sobre innovación Competitividad Y todo lo que estamos diciendo Eso se pudo haber trabajado La idea De un ministerio de cultura Tendría que haber ido Por ahí Junto con un ministerio De ciencia y tecnología Y junto con un ministerio De educación Reformulado Que piense Los temas De educación secundaria Y primaria En otros términos ¿No? Sin embargo Eso no se ha hecho Pero la parte más fregada De este año No está en lo económico No para nada Yo creo que la parte más fregada Está en la decepción política La decepción política Que tiene huellas Que ese es mi artículo De Adiós Humala Que tuvo tanto éxito Que lo escribí Lo escribí para Lai en Quito Y le hago vueltas Por todas partes En el mundo Que es Se esperaba Que el Perú Tomara un alineamiento Con Brasil Y se esperaba Que el Perú Se integrase A América del Sur Después De lo que ha sido Básicamente 15 años De mantenerse Alejados De América del Sur En términos políticos Y esto Es una tontería Porque el comercio Intrasudamericano Está creciendo Aceleradamente Y es comercio industrial Y eso genera empleo Pero Por razones Que yo No entenderé jamás El Perú Viró Y viró De Brasilia Hacia Washington Y viró Sin dudas Ni murmuraciones Viró Yo creo Que sin que la Cancillería misma Se diera cuenta Y el síntoma Del viraje Fue que Dilma Rousseff No viniera a Lima A principios de mayo Ahí los peruanos Nos dimos cuenta Que el Perú Había virado Esa es una decepción Política Internacional Además Que va a tener Que tiene un costo Un efecto En el desarrollo Económico Futuro Fuerte Así es Eso Nosotros Nos estamos marginando De América del Sur En el entendido Que la Alianza del Pacífico Es nuestro futuro Y Y nuestro país Guía es Washington Washington Lo que está haciendo En América Latina Es golpes de Estado Entendamos eso Y entendamoslo bien Ahora ¿Por qué lo está haciendo? Porque tiene que consolidar El poder En la región Poder que viene perdiendo Ante Brasil No ante Venezuela Yo no entiendo A la prensa peruana En la prensa peruana Todo es culpa de Chávez No es un problema de culpas Hay un problema de Cambios de polos hegemónicos Y el nuevo polo hegemónico En este hemisferio Es Brasil No es Venezuela Es Brasil Se dice que la preocupación De Estados Unidos es Brasil Es Brasil No es Venezuela Y entonces Es quienes están afiliados Con Brasil Y quienes no están afiliados Con Brasil Y cómo hacemos Para debilitar a Brasil Ese es el juego ¿Cómo dividimos América del Sur? ¿Cómo dividimos Una Sur? ¿Cómo impedimos Que una Sur se materialice? Y ahí el Perú Ha entrado a jugar Con Chile y Colombia En un juego Que yo no entiendo Claro Para perdernos A la pausa En esta edición de poder Que ha salido Con la portada Del primer año De Nadine En el gobierno Con su esposo Oscar tiene un artículo Que analiza muy bien Cómo las caídas De presidentes En América Latina Tienen que ver Con la política exterior En realidad De Estados Unidos Y cómo la caída De Lugo Del presidente de Paraguay Está alineada Con esta concepción Entonces Y es bien interesante Lo que dices Porque entonces Lo que está O sea que Al final lo que buscan Es bajarse A quienes estén Alineados con Brasil Incluido Venezuela Incluido Venezuela Vamos a la pausa Y volvemos Para seguir conversando Con Oscar Huerteche Dore, dore Dore, dore